¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta, partido importantísimo, el que tenemos ahora. Y me diréis, ¿no? ¿Un Astralis contra Vitality? ¿Qué me estás contando? Hay mucho juego en este partido, no solo para uno de estos dos equipos. Vitality, recordamos que se está jugando todavía la última plaza de Playoffs y que podrían perderla. De hecho, si pierden el partido contra Astralis y Mad Lions gala el suyo, la última plaza es para ellos, para Mad Lions. Por lo cual, ahora mismo, todos los fans de Los Leones que están rezándole a Promiscu y rezándole a Zanzara es que hay entre ellos. Ahora mismo, para mí, Promiscu es mejor que Mad Life en su pick. ¡Incuestionable! Y que a Promu en la Season 2. Así que, obviamente, ahora somos de Astralis. A ver qué pasa en esta partida. Yo no estoy muy nervioso, la verdad. ¿Estás nervioso? Nunca que has estado nervioso. Esta partida estoy muy, muy nervioso. Es que está de verdad muy nervioso. Nunca me emociono y lo paso mal, pero en esta partida... Nunca pensaba que diría esto, pero dependemos de Promiscu. Así que, toco madera lo que haga falta, porque esta partida puede significar el pase de Mad Lions en caso de que posteriormente ganen, pero Vitality también, en caso de que ganen, aseguran play-offs. Si pierden, se la juega Mad Lions al ganar a B10. Dependemos de Promiscu y de Zanzara. Aunque sea porque la siguiente partida tenga emoción, que gane Astralis, aunque solo sea por eso. Porque si no, la siguiente partida es que no vale para nada. Exactamente. Y no me gusta castear partidas que no se están jugando nada. Exactamente. Me pone triste que haya juego o algo, una primera plaza o lo que sea. Dentro de nada que saltaremos a la grita del... Bueno, perdón, a la fase de Pixivans de esta segunda partida de la jornada de 18. Ya hemos tenido la primera sorpresa. SK que ha ganado a Misfits. Podríamos seguir para Bingo y que, bueno, que Astralis gane, ¿no? Vitality, vamos a entrar en esta fase de Pixivans. Zanzara, el druzle. Sácate el druzle. Venga, una leona, un trandel. Astralis, hazlo. Nah, seguro que Astralis dice, mira, no nos estamos jugando nada a nosotros, vamos a jugar la mierda más cheesy que se nos ocurra. Y todo para jugar con tu corazón, ¿eh? Astralis, yo le rezo. Daishor se va a jugar a Neirelia. Astralis, yo le rezo. Leona me marca el camino. Zanzara me marca el tempo. White Knight me marca la sideline. Y Kobe me marca el escalado. Vamos con todo, Astralis. Vitality, que se juega a playoffs. ¡Ay, van de trulles! El trandel baneado. Van de trulles, la primera en la frente. Van de trulles. Y el siguiente es de Leona, ¿eh? El siguiente va a ser de Leona. Los power picks de Astralis. Van de C es del lado. Astralis te ha maneado la Leona. Leyendo el drape. F. 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 Maldaios. Ya no confías. F. Maldaios. Ya no confías. Se nos cae el sueño. Trum de Leona baneados. No, me lo estoy creyendo, ¿eh? Y falta la Vex, ¿no? Y falta la Vex de Daishor. Falta la Vex de Daishor. Bueno, la Vex de Daishor te ha dado una década y todo de arena, ¿eh? También. Son los campeones con los que ha conseguido victorias Astralis. Y mi team Vitality ha dicho... Bueno, espérate. Wait a minute. Literalmente Vitality diciendo, mira, tío, ¿para qué nos vamos a rayar? También el Ekarim de Zanzara que ha firmado un muy buen encuentro. Ayer first piqueo el Ekarim. Bueno, y Zeriki la van a dejar abierta. Astralis no me hagas esto. Bueno, Astralis, ¿no? Astralis no me hagas esto. Van a hacer y niño. Bueno, a lo mejor deciden dejarla abierta y pelearla con la Jinx, ¿eh? Porque está abierta. Ah, no, no, no. Está... Uy, otra partida de la Jinx. Vitality que se va a llevar la Jinx, supongo. Y entonces Astralis que va a contestar con Afelios, lo típico de... Otra partida de Jinx, Afelios, mi cosa favorita. De todas las partidas, Kobe sí que es cierto que lo hemos visto con el Shia Rakan y el Promiscu con el Rakan con Glacial. Esperamos no verlo en esta partida, por favor, Promiscu, te lo ruego. Y claro, ahora, ¿qué puede piquear Promiscu para hacer un poco lo que hacía con Leona? Nautilus. Nautilus, ¿no? ¿Nautilus? Fácil de calentarte, ¿no? Nautilus. Es, o sea, la iglesia de Nautilus. Yo soy de la iglesia de Nautilus. De momento, Zanzara, el Jarvan también, dándole buenas partidas al equipo de Astralis. Hay mucho en juego, ¿eh? Porque Vitality ha salido con un draft de decir, no estoy para tonterías. No, han hecho, vamos, han estudiado, ¿eh? Han estudiado a Astralis y han sacado sus tres mejores picks. Así que, a ver, cuidado con esto. También la primera rotación de Vitality, que es muy buena. Tienes a Jinx, tienes el Raiz Chienzao, que es uno de los mejores dos contrados en medio. Es que ha sido banditrundo y van de Leona, tío, ya está. Mira, Jarvan Vex. Traca, traca. Vale, tenemos la Vex. Nos queda de esa trinidad de Leona, Trang del Vex. Tenemos a la Vex de Deysior. Algo es algo. Y ahora van a manejar Nautilus. Ahora, seguramente, a ver, yo si fuera a Vitality, le deniegas esa iniciación a Promisio, que creo que eso es algo que necesita, ¿no? El conjunto de Astralis. Uy, al Fari que se queda sin Gunplank. Lo decías tú, ¿no? Que ayer le daban un susto también. Hay tensión, ¿eh? En este draft de Skain. Hay tensión, ¿cómo estás? Voy a ir preguntándote cómo estás a lo largo de la partida, porque sé que lo estás pasando muy mal. Yo ya me he venido abajo después de los Vex de Vitality. Ya me he venido abajo. Me he venido muy abajo. A ver cómo se desarrolla esto. No puede ser. Quiero ver el pick de Promisio. Ostras, le han quitado el Galio a Promisio, ¿eh? Buena opción, ¿eh? Le temen, ¿eh? Lo ha jugado bastante. Jarvan Galio. Supongo que acompañarán de Nautilus, ¿no? La herramienta que le queda de iniciación. No quiero ver a Promisio con una lista, ¿eh? Se va a jugar honra como la copa de un vino, Promisio, ¿eh? Se va a jugar honra como la copa de un vino. Bueno, van de Gambland y de Camille. Ahí apuntando al Fari, los de Astralis. Recordamos, en juego, la última plaza de play es para Vitality. Si ganan, se la quedan. No tiene más misterio. Y estás jugando contra el último clasificado. Exactamente. Estás jugando contra el último clasificado. No puede estar más tenso Mad Lions en su casa. Literal. No pueden fallar el Raka, que también era una opción. A Promisio le queda Nautilus. Nautilus es tu pastor, Promisio. Le quedan Nautilus, Alistar. No sé si me dejo alguno. El Siluro, que podría ser la opción junto con Aphelios. Nautilus es el báculo que te ilumina la noche ahora mismo. El faro. A ver qué es lo que ocurre. El counter pick para Promisio, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Counter pick o no? El counter pick va a ser para la top lane. Tenemos Alistar Blind Pick. Tragedia absoluta para... ¿No te gusta? Un Blind Star Blind Pick, eh. Ahora lo que puede hacer Vitality es que te piqueas el Siluro. Ahí está. Es lo que iba a decir. Te piqueas el Tampkin si tienes un muy buen matchup. Han capado a Promisio y lo han dejado fuera de juego, Noah. Astralis cometiendo error en draft. Astralis, Vitality focuseando a los dos carries de Astralis. Dos bans para Zanzara, tres bans para Promisio, eh. Ahora resulta que nuestras esperanzas están en el counter de White Knight. Puede sacar el Trynda contra el NAR. Ha funcionado en el último encuentro. Podría ser la opción que le dé a Mad Lions la victoria en el día de hoy. Pero finalmente va a ser un Graves. Vaya bajada. No, de ilusiona. Vaya bajonazo. Nos ha neutralizado a Promisio. Un Trynda contra el first time me habría gustado, eh. Confiamos en el mid game de Astralis. Que hagan su magia. Que hagan esos types en la backlane. Que Team Vitality choque. Pero de draft, sinceramente, yo creo que salimos perjudicados. ¿Cómo estás, Skate? Han dejado fuera de juego a Promisio, Noah. Me jodieron. Perdón, eh. Es que hace mucha gracia la cara. Madre mía. Me hace mucha gracia la cara. A ver, el draft no ilusiona, eh. Para Astralis. ¿No te ilusiona? Ahora mismo el Yoya. Que está en plan, bueno. Yo creo que está en plan un poco Sadge. Porque el draft de Vitality, que es muy, muy bueno. Está pepo Sadge. El 1-3-1, que es muy, muy bueno. Tienes al Siluro. Y Promisio que le han baneado a la Leona. Ah, la baneada. No podíamos recaer en la Leona, ¿no? Era algo muy fácil. Era el típico baneo. Si es que lo estábamos diciendo. Van de Thunder, van de Leona. Estamos fuera. Ya está, ya está. Es que hemos leído el draft. Hemos leído los fans de Vitality. Como un libro abierto. Bueno, mira la cara de Promisio, eh. Promisio diciendo... Alistar, ¿esto qué es? Que este personaje como guapo. Es que creo que en las últimas partidas se ha jugado todo Leona. Juraría. Sí, sí. Se ha dejado una abierta. Pero aquí Vitality ha dicho... Venga, vamos a baneársela. Y no se la vamos a dejar. Bueno, pues aquí las esperanzas de Mad Lions que recaen en esta partida. Luego recordemos que juegan contra B10. Y tendrían que ganar en caso de que Astralis gane. O sea, que tiene que ocurrir una carambola máxima. Y faltan 55 segundos para que saltemos a la greta del invocador en este épico Vitality contra Astralis. Que dependen Mad Lions ahora mismo de la lista de Promisio. Dependen de la lista de Promisio. Dependen de la Vex de Dajor. Dependen de muchas cosas, Skane. ¿Crees que Vitality se va a hacer una Super Week de 0-3 otra vez? Yo quiero estar pesimista. ¿Quieres estar pesimista? Quiero estar pesimista para Mad Lions. Para que no te duela más, ¿no? Claro. Para que no te duela tanto luego. Para que no me... Entiendo, entiendo. Para que no me padreen más, la verdad. Skane ha decidido estar muy triste para que no le hagan más daño. Para que el corazón no le duela. Skane, respeto tu decisión. A nosotros, chicos, que en 10 segundos, como nos están enseñando ahí con una cámara muy dramática, vamos a entrar en la greta del invocador. Partido importantísimo para Vitality. Partido importantísimo para Mad Lions, que no está jugando, pero es partido importante para ellos. Si Vitality gana el siguiente partido, no se juegan nada. El honor, es lo único que te estarías jugando. Y entramos a la greta del invocador. Vitality contra Astralis. En juego la última plaza de play-offs. Exactamente. Partido delicado. Un Astralis que va a 3-14. Y de eso depende más, Lions. De que el equipo 3-14 les ayude con la victoria. Tocamos madera. Que ocurran los milagros, ¿no? Que ocurra la magia, ¿no? Las estadísticas ya me importan un huevo. Vamos a confiar en el Alistar con Glacial de Promiscu. ¡Ay! No soy la más fan, ¿eh? No soy la más fan de Alistar con Glacial. No te voy a mentir. ¡Zanzara! ¡Niño! ¡Niño! ¡Zanzara! ¡Zanzara quiere meter un guard! Esto es lo importante. ¡Zanzara ha metido el guard! Se ha comido un stun. Eso sí, Waine que se encara también con la Brock. Cuidado, le dejan un bandarazo a la Brock. ¡No te crees! Que se está viendo para adelante. ¡Jódenme más! ¡Fuera! Bueno, Tankens, ese personaje le puede sacar un 1 contra 1. ¡Zanzara, por favor, al rojo! ¡No quiero más liadas! Bueno, 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 espérate. Ah, digo... Vale. Le han dejado un guardián a Zanzara, además, en la salida de la jungla. Se lo ha acabado de dejar Perkz. Efectivamente, Zanzara, que está por aquí, se ha chutado las dos pociones reutilizables y está como una rosa. Está fresquísimo. Se recupera Zanzara aquí. Esto ha sido un mero susto. Le ha forzado, de hecho, ese exhaust a Anna Tampkins, así que todo correcto. Ligera ventaja en la botlane para Promiscu. ¿Están viendo? ¿Qué no lo están viendo? Sigue la partida. Sigue la partida, tenemos a Kobe y a Promiscu aquí, la dupla que tiene que hacer maravillas para el equipo Astralis. Me gusta, Alistar con la skin de delantero. Delíbero, ¿no? Creo que es. Es verdad, es verdad. Vale, vale, me gusta. Ha salido jugón. Ha salido jugón, ¿tú crees que será suficiente? Con el 10 de Messi, si no me equivoco. El poder de la skin. Con el 10 de Messi sale Promiscu con este Alistar, con ese Glacial, con el Ignite. Confiamos en el support de Astralis. Kobe que presiona, buena presión en el 2 para 2. Pues comienza Astralis fuerte. Comienza fuerte. Está viendo el Salme, ¿eh? Encima tienen control de la visión de la jungla. Mientras Zanzara se ha dejado el campante de Golem sin hacer. Está recogiendo ahora mismo el azul y el Grom. Dayor se encara bien castigando a Perks con el electrocutar. Momento, presión más o menos en medio. Presión en la calle inferior. Importante tener a este Aferios en confort durante la fase de calles. Me gusta, me gusta. Me gustan los primeros minutos de aquí de Kobe Promiscu. Se me hace raro verlo sin Leona, ¿eh? Pero bueno, vamos a confiar en la vaca. Estas no dan leche, comentaba Alistar. Espero que las de Promiscu sí, ¿eh? Porque esto… ¿Cómo? Esta victoria que tendría que ser para el conjunto de Astralis, ¿no? ¿Qué acaba de suceder? ¿Has dicho que qué? Esto es la victoria, Noa. Tiene que ganar Astralis. ¿Qué ha dicho? Es que… Para que los Leones puedan meterse en play-offs. Bueno, veremos, ¿no? Está Shinzawa invadiendo. Madre mía, Shinzawa está invadiendo por el gank en top. Y está White Knight saludando bajo la torre del equipo rival. White Knight, niño, que eres un Grems, que tienes una escopeta. No tienes saltos infinitos. Se le encara al Fari. Podría ser el dos contra uno. Podría ser la primera sangre. White Knight que se da por muerto. Intentando ir a por la torre. El flash ha sido terrible. La primera sangre es para el Fari. ¿Cómo estás, Skane? Pues aquí no ha pasado nada, Noa. Yo estaba parpadeando. Y aquí no ha pasado nada en la top lane. Baqueaba White Knight. Vemos el bounce por parte de la bold lane de Astralis en el carril inferior. Aquí no ha pasado nada. No ha habido primera sangre. Ojo, Zanzara, ¿eh? Que está por la zona inferior. Podrían castigar a Karthi. Recordemos que no tiene de Boer Artang, que está hasta el nivel 6. Sigue la partida. Sigue la partida. La prueba pierde aquí a Zanzara robando el campamento. De los golems. No lo van a ver. Pero van a saber que estaba por ahí. Efectivamente, lo pinguean con los interrogantes. Ay, Zanzara, te están robando los golems. Si tú no has podido robar los suyos. No puede ser esto más terrible. White Knight no tiene destellos. Él me le está zoneando de la siguiente oleada. Incluso podrían plantearse didear con la pedazo de oleada que ha estacado al Fari, al top laner de Astralis. Que dice, bueno, pues con este escopetazo me quedo este minion. Con este escopetazo me quedo el otro. Dyer siempre encalándose con perks. Un nivel por debajo, de momento. Elvin Denner de los astrales. Que de momento el inicio de la partida no ha sido estelar. Zanzara que quiere responder a este invade de campamento y de picuchillos. Él efectivamente estaba ahí diciendo, el picucho este a lo mejor me lo quiero quedar. Yo respeta mi jungla. Ventaja de farmado para Zanzara. Y Deijor aquí recogiendo la oleada. Recordemos que Deijor ha hecho muy buenas jornadas con la Vex. Ha funcionado realmente bien en mid-game. Por favor, perks. No me molestes a Zanzara. Déjale pasear. Déjale hacerse el grom con tranquilidad. Vuelve al medio, por favor. Los parados tranquilos. En el carril inferior podríamos tener gang de Zanzara. Podría ser bueno. Hay Gravitum, Promiscu, que se encarga de Estello. El combo, Karthi, que podría estar en problemas. El combo de bandera. ¿Dónde está Gravitum? ¿Dónde está Gravitum? Zanzara que le persigue con el flash. Y acaba con la vida de Karthi. Pone el 1-1 en el marcador de muertes. ¿Cómo estás, Skane? Qué bonito el combo. Qué bonito lo ha hecho el Promiscu. Qué bonito lo hizo. Delivero jugando. Tiki-taka. Hacía el combo. Y acaba con la vida de Karthi en esta situación que también tiraba al Estello. El tirador. Vamos a ver la repetición. Qué bonito. Qué bonito lo hacía. Qué bonito que viniste. Aquí lo veíamos como incluso se ha dado el autoataque con el Stun. La kill para Kobe hubiese sido perfecta, no? Pero no tiraba al Estello. El tirador se le ve a Zanzara. Me sirve. 1-0 para la jungla. Yo si fuera Kobe también me pensaría dos veces y flashearme con un Aphelios teniendo en cuenta que no tengo ni Thresh ni Tamquense. Y que a lo mejor viniese y me iba a hacerme una visita. Yo lo jugaría con el juego. El pobre Kobe, eso sí, es que no se ha llevado ni asistencia. O sea, ha contado como nada, ¿no? Que aquí promiscu sí que quemaba el flash. Ahora, ¿ventaja de Destello? Kobe lo tiene. Casi no. Hay, de hecho, hay tizos de invocador en la calle inferior en favor de Astralis. White Knight, que vuelve a estar muy adelantado. Pero esta vez el que viene es Zanzara. Alphari, que se lo huele. Creo que no han visto todavía a Zanzara. Alphari, que se lanza buscando el Stun. White Knight, que se hace loco. Lo han visto. Lo han visto. Lo han visto. Lo han visto a Zanzara. Es el minion, ¿no? El minion, el minion me le ha arreglado a Zanzara. Lo están pingando. Zanzara, ¿no? Lo han visto. Aquí no ha pasado nada. Alphari, que va a respetar, obviamente. Y va a ser Vitality quien se empiece este primer dragón de Océano. Porque sabían que Zalban estaba arriba. No pasa nada. Seguimos farmeando. Aquí no ha ocurrido nada. Primer dragón de Océano, que es uno de los mejores en solitario. Pero bueno, da igual. Solo es un dragón. Se lo hace el conjunto de Vitality. Primer dragón para ellos. Primer dragón, efectivamente, que acaba en manos de Vitality. Primer objetivo neutral para los del lado azul. Recordábamos que se están jugando en la última plaza de Playoffs. No Astralis, no. Vitality se la juega. Y Van Dijon que está mirando. Se están mordiendo las uñas ahora mismo. Muy tensos. El desarrollo de este encuentro. De momento, la primera sangre que ha sido para Vitality. Se acaba la kill sobre Jinx. Y cuidado aquí. La bomba de uno es buena para White Knight. Alphari que está a punto de transformarse en ese Meganar. Coge White Knight distancia. Alphari que se cura un poquito. Ha quedado en even, ¿eh? El intercambio. White Knight, que has tenido el counter pick. No me la líes. Ha tenido ese quinto pick desde el lado rojo. Y no le hemos dejado el last pick a Promiscu. Por favor, no me la líes. En el carril superior. Tenemos a Zantara aquí. Esperando al Siluro en el arbusto. Podría iniciar, en este caso, el jungla ruso. Pero quieres... Bueno, tienes definitiva en Dayor, ¿eh? La cuestión es... ¿Puedes burstear a Tankens? Las respuestas no. De momento no, pero bueno. Podría sacar, ¿no? De la zona. Ojo a Promiscu, ojo a Promiscu. Cuidado, cuidado. Dayor ya está muy lejos. A lo mejor esto es una calentadita. Kobe no tiene todavía... Kobe no tiene todavía la roja y la blanca. Tiene el azul y la blanca. Te permite stackear Chakrams. Pero no está tan roto como Severo Mikkels. Sendum respeta los límites. Presiona la oleada. Oye, ventaja de farm. Se va a quedar muy por delante de Karthi. Incluso después de que el tirador de Vitality recoja esta web debajo de la estructura. Está bastante bien, ¿eh? Muy bien Kobe en esta partida. Recordemos a la gente. Bien Kobe, ¿eh? Esta partida que en caso de que gane Astralis, Mad Lions luego dependen de sí mismos para llegar a los play-offs en esa sexta plaza. Si gana Vitality, aseguran ya la plaza y F Mad Lions. Así que, obviamente, ahora mismo el Yoya en su casa, en la casa de Mad Lions, está con una camiseta de Astralis, con Promiscu y la espalda con el 10. Y cada combo se celebra. Cada combo se celebra. Hemos tenido solo uno y ha acabado en kill. Es Kane. Los combos hay que tirarlos con sabiduría. Zanzari y Promiscu jugando de la mano. Los dos carries, ¿eh? Del equipo de Astralis. Karthi encadenado debajo de la estructura. Van a ver a la broba ahí también con la lente. A Kobe que le quieren dejar la línea más cómoda posible, es Kane. El counter-pick ha sido para la top lane, pero White Knight ese pick es para que aguante. Lo importante es que Kobe esté tranquilo, sosegado y recogiendo placas. Buenas armas, ¿eh? Para ir a por las placas. Va a retirar, va a retirar. Juega a la cross-map, juega a la cross-map. Exactamente. Va a ser cross-map, pero esto va a ser heraldo para Vitality. Promiscu, no te calientes, ¿eh? No te calientes de más. ¿Quiere buscar la jugada de cataclismo? No llega el cataclismo del ruso. Está daño, está daño, está daño. No, no, no. Vale. Respetan, pero llévate placas. Kobe, llévate placas. Podría haber sido buena, ¿eh? Se ha llevado Kobe las placas. Esta es la tercera y se las ha llevado todas en solitario. Qué bonito. 30 minions de ventaja para Felios. Qué bonito. Tres placas en solitario para el niño de la luna. Qué bello. White Knight aguantando en top lane. Cuidado con esto. Hay ventaja de oro para Astralis. Mucho oro para Felios, que de hecho no sé si han sido tres o cuatro, ¿eh? Sigue pegando, le está derritiendo. Ha sido cuatro, ha sido cuatro. La está con la Thermomix en el carril inferior. A Felios que juraría, bueno, bueno. Oye, Kobe va a tener a Zanzara, que te lo cortan los mascafuegos. No pasa nada, cataclismo para adelante. Promiscu también con el como. Sigue Perth, que aparece Perth, que acaba con la vida de Zanzara. Kobe, que llega tarde a la jugada. Y Promiscu que va a acabar cayendo destello a través del pit de los goles. Se le cuenta lo que está ahí, el stun. Le ha quemado el curar también a Kobe. Kobe está diciendo, ¿por qué habéis sido sin mí? Morgador Perth, que se acaba de apuntar dos asesinatos. Y acaba Astralis de pagar muy cara su osadía. Luka Perth con la doble kill en Ryze. Obviamente no son buenas noticias y encima con tanta ventaja en farmeo. ¿Cómo estás, Skane? Central, la situación que es crítica, ¿no? Ahora mismo, pero podemos decir que Deichor ya tiene esas botas de penetración mágica. Nos agarramos a lo que sea. Vuelve a la línea el midlaner. Skane, te voy a decir una cosa. Bceos ha hecho una triple kill con Leblanc, que la partida de adelante se ha perdido. Pero es que claro, ahora es que claro, a ver. Todo puede pasar. Perth, 2-0, se juega a los play-offs, ¿no? Es que yo ya si Perth no carrilea con un 2-0 de play-offs… Tanzara, niño, si es que te tenías que haber flasheado los mascafuegos. Si es que te tenías que haber flasheado los mascafuegos, que te cortan los deslizamientos. Esta jugada que era trágica, el combo de Promiscuo que llegaba de manera correcta. Pero Perth que rotaba, Selmet que aguantaba la línea del carril central, el destillo que era bastante optimista por parte de Promiscuo, el siluolo que lo perseguía. Q, el lengüetazo que los tuneaba, iba a caer cayendo el capitán de Astralis. Con ese número 10 en la espalda. ¿Te queda el consuelo de que has quemado el flash de Perth? It's something, ¿no? Como podría decirse, cuidado, Dallore, eh. Cuidado, niño. Estaba en control al Pitufo. Ha decidido que la calle inferior es su hogar ahora mismo. Mientras los AD carries, de hecho, se encuentran en medio. Una placa que se ha podido llevar. Vitality de la calle central. Zanzara que podría acabar cayendo. Combo de bandera hacia la salvación. Le dejan un guardián de regalo. Momento tenso. Estaba por delante Noro. Astralis ya no más. La diferencia es mínima. Alfari que se lanza buscando. A Wyna y también ya no tiene definitiva. Wyna que dice, pero si yo me quiero ir a mi torre. Yo me quiero ir a mi torre. Wyna con el deslizamiento utilizando el daño colateral también. Destello debajo de la estructura. La ciega finalmente Alfari con esa bomba de humo. A Wyna y los intercambios le están yendo un poco mal. Y con el quinto ping, Noah. Con el quinto ping, OneNight está perdiendo en el cielo. Pero ya tiene Hullbreaker. Una tragedia lo de la top lane. Pero bueno, confiamos. La zona inferior del mapa. Responde Astralis con el dragón. 1-1 en dragones. Sabremos de qué va a ser la grieta. Confiamos. Uy, el demoler. Esto van a ser dos placas. Dos placas para Alfari. Si no me equivoco, casi casi. El top lane que está. Viene Jinx a robar también. Muy, muy por delante. Ahí están 320 de oro en total para el top laner. Se han intentando dar a Karci todo lo que sean capaces. Viene otra oleada. Así que Karci yo creo que se va a poder llevar una placa y media más o menos. De hecho, va a ser torre. Porque está rotando Selmet con el helado en el bolsillo. Mientras tanto, Kobe y Promiscu en la carrera por la primera torre. La van a ganar. La van a ganar. Tiene arma roja ahora mismo. Da vueltas, niño. Ahí está. Primera torre de la partida que acaba cayendo. La comparte Promiscu. De manos. Bien hecho. De manos de Astralis. Palmítico, Skane. Cabezazo en la torre de arriba. Bien hecho. Torre que acaba cayendo en manos de Vitality. Uy, con esas dos armas ahora mismo. Si planteas el dive, Alfari tiene que respetar. Esto puede ser torre de interior para Astralis. Esa torreta de Tier 2 sería increíble. Y de hecho… Viene Dayor, viene Dayor. Vale, comparte Promiscu también aquí pegando con el equipo. Puede venir con ascensor el conjunto de Vitality. Podría ser un 4 para 3. De hecho, el que está por la zona. Situación crítica. En caso de que Rote Perks no lo va a hacer finalmente. Astralis que se lleva la torreta de Tier 2. Sigue soñando el conjunto de Astralis. Es Promiscu como capitán compartiendo el oro. Yendo a por el objeto mítico. Tengo que hacer un poco de counter aquí. Como tú vas mucho con Astralis, yo tengo que hacer un poco de counter. Entonces me toca ir con Vitality. Es que… Para poner un poco de equilibrio, ¿no? En la fuerza. Por así decirlo. Pero de momento la partida está muy igualada. Vamos a ser realistas. 22,2 de oro para los dos equipos. O sea, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, ahora. A favor de Astralis. 3, 2 en el marcador de muertes. Cada equipo jugando un poco alrededor de su condición de victoria. ¿No? Vitality tiene a Perks muy fedeado. Sacando 30 minions de ventaja. Ya lo estamos viendo. 141 estudios para un Perks que va por delante del reloj. Mucho. Muy adelantado a los 10 minions por minuto. 300 de oro queda él aquí. Uy, 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 uy. Golosa. No tiene destello. Hay cataclismo. Ay, ay, ay. La cuestión es que vas a poder… ¡Come donde vas! ¡Come donde vas! ¡Come donde vas! Hasta quedarnos chacra. Tantzara está pidiendo permiso. ¿Puedo iniciar? ¿Puedo iniciar? ¿No puedo iniciar? ¿Cómo había dicho? No, no inicies. Déjame, de verdad. No me apetece ahora mismo quedarme sin Tieto de Invocador. No lo tenían del todo claro, ¿eh? No, no. No lo tenían nada claro. Bueno, Zanzara sí que lo tenía claro. Kobe no tanto. Uno para uno. En el carril inferior entre Wagnet y Alfari. Ha pecho friado un poco, Kobe, ¿eh? Las cosas como son. A ver, yo tengo al lado Zanzara. Tampoco me fío, ¿eh? Tampoco me fío a Zanzara. ¡Hombre, mire, mire! ¡Le das a la R! ¡Le das a la R y no hay flash! ¡Le das a la R y no hay flash! Pero hay censor, ¿no? Oye, Astralis jugando en bloque, ¿eh? Siempre cuando van a derribar una estructura va todo el mundo. Rota Vitality. Rota Vitality. Están Promiscu y Dayor vigilando la salida. Cuidado, que se separa Astralis. Esto puede ser peligroso. 5 para 5. Viene el TP. Vienen también los reinos místicos. Tenemos teleport. Esto va a ser la primera pelea. Promiscu con el triple no cap también. Dayor haciendo daño desde el otro lado de la pelea. Kobe intentando sacar el asesinato. Lo saca sobre Selmy. Promiscu que se ha quedado solo haciendo la guerra con su cuenta. ¡Aguanta, Dayor! ¿Qué? ¿Se ha ido? ¿Dónde estás? ¿Qué ha hecho Dayor aquí ahora mismo? Dayor, que estás en el río buscando unas trufas estupendas. ¿Qué ha hecho Dayor? Que le pingué en interrogante. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo nada. Dayor que no entraba con la definitiva. Bueno, ha sido un 1 por 1, ¿no? Cuidado aquí, Govex. Tenuado totalmente esquiva. También el cohete mega mortal de la muerte. Muy muertísima de Jinx. No he entendido lo que ha hecho Bex. No se ha fiado de Promiscu. Ha faltado comunicación. Momento tenso. O sea, está claro que no pudiese encontrar la mejor definitiva del mundo. Porque los carries estaban muy lejos de ti. Pero... Vamos a ver. Supongo que nos pondrán la repetición. Me he perdido algo. Ha sido muy, muy extraño. Es que además no ha usado la última. No, no, no. Ha pasado de todo. Ha visto a Promiscu entrar y dice... Bueno, tú te apañas, chaval. Tú te apañas. ¿Dónde vas? Saltaba la vaca. Vamos a ver la repetición, por favor. Atención. Porque, claro, Dayor y Promiscu están juntos en la zona. Promiscu iba a entrar. Y Dayor a ver lo que hace. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, Dayor. Por favor, salta. Besa por Jinx. Definitiva. Algo. No, pero no quería saltar. Dayor, mía, mía, se va. La Jordel se va. Dice, no quiero saber nada de Promiscu. No entiendo nada. Ha venido al support. No quería entrar. Y en el 3 para 1 también mataban a Jinx. Dayor, bueno. No me lo enfoques más. No sabía lo que hacer. Quería pillar mid-period. Dice, bueno, chavales, me voy. Y Dayor que se dirigía al carril central. No entiendo nada. No somos los únicos... Buenas noches. No somos los únicos que estamos confusos de lo que ha hecho Dayor. Porque la repetición le estaba enfocando mucho. Así que los casters de la LEC tienen que estar igual de confusos que nosotros. No es para menos. Además, que tú ves a Promiscu entrar así. Yo me animo. Dice, bueno, lo tiene claro, ¿no? Es que ha hecho triple knock-up. Claro, claro. Triple knock-up. Voy para allá. Triple knock-up. Tienes la cedad perfecta para la definitiva. ¿Qué ha pasado ahí? Además, si Promiscu va, tú vas. Ya está. No preguntas, ¿no? Si Promiscu va, tú vas. Y ya está. En fin. Tenemos cataclismo. Ha sido un 1 por 1 en un 5 contra 4. Virtualmente ha sido un 5 contra 4. Sí, sí, tal cual. Ha sido asesinato, eso sí, para los carries. Bueno, 4-3 en el marcador de muertes. Kobe que se ha llevado una kill. Karthi también, 1-2-1. Karthi, que creo que la ha rascado ahora, de hecho, ¿no? No lo recuerdo muy bien. Es que ya también el Kobe, el tirador de Astralis, que se acaba de quedar sin hechizos de invocador. Pero la team fight ha sido confusa como mínimo. Promiscu está buscando, ¿eh? Promiscu está buscando. Zanzara está buscando. Combo de bandera hacia adelante. Lo dejan grabado en el sitio. Zanzara que puede terminar muriendo. Cataclismo antes de morir. Karthi que se lleva el asesinato. Tenemos teleport de Perks en la calle central. Seinmec aguanta la bro con el doble knock-up. Kobe intentado hacer el daño con el inferno. No es posible. Son 4 bajas y va a ser un ace. Se lleva encima todos los asesinatos prácticamente. Karthi, 9-3 en el marcador. Coge carrería. Vitality Perks pushé a través de la top lane. En esta team fight pueden haber muerto las esperanzas de Mad Lions de llegar a playoffs. Pues 5-0. Abre en top lane, abre en mid lane, abre en mi corazón y abre en el de Mad Lions. Ahí está. Va a ser la torreta del medio. Va a golpear la torreta de Tier 2. Esto es mucha, mucha ventaja para Astralis. Un total de 4k. Esto es todo, Noah. ¿Cómo estás, Skane? Abatido, destrozado. ¿Alguna palabra más? ¿Algún adjetivo más? Derrumbado. Cabiz bajo. Uy, se ha muerto. La torre inhibidor. De capa caída. De capa caída. Desolado. Más triste que Quentin cuando gana el Barça, Noah. Para que me entiendas. Jolín, entonces está muy triste Quentin. Me jodieron. Aquí veníamos la repetición en la cual Zanzara comía muchísimo daño. Deijor que acababa... Porque el salto de Deijor es bastante criminal. Le iba a saltar y luego iba a tirar el destello. Ahí está. Pum, pum. No entiendo nada, Noah. La jugada aquí va a ser muy, muy buena para Vitality. Y el daño que hacía Zink era increíble. Hacía mucho daño. Kobe que no podía carrelear. La team fight que iba a ser un 5-0. ¿Te has pegado? ¿Te has pegado una felia sin flash curar? ¿Era necesario esto? Son 5.000 de oro, Noah. Es muchísimo. Es una buena cantidad de oro. Uy, uy, uy. No, no, Zanzara. No, no, no. Madre de Dios. Encima hay teleportes. Encima hay teleportes. Esto va a ser un 2 contra 2. Zanzara que dice vamos a ver si podemos matar a Perk rapidito. Lo deja clavado. No solo con la prisión rúrica, sino también con la escarcha de Eternal Fari que se encara. Wyneth que viene con la escopeta muy enfadado. Zanzara a punto de morir. Flash hacia adelante por parte de Perk. Cataclismo Perk al borde de la muerte. Zanzara que se aferra a la vida, pero por fin Perk se acaba matándolo. Viene ahora Kobe con las armas buenas, con la roja y la blanca. Extenuado, pero intentando aguantar. Y son dos bajas del lado de Astralis. Y Selmed entra con la definitiva por delante. No hay nada que hacer. No puedes pegar de fuera y si te metes dentro. Te acaba reventando. Doble kill para el Fari. Cuatro bajas del lado de Astralis. Y oyes eso. Es Vitality haciendo knock-knock. ¿Son estos los play-offs? ¿Me dejáis pasar? Y le están abriendo la puerta a Skreino. Pues sí. Esto que pinta que van a ser play-offs para Vitality. Asimando esa sexta plaza. Porque Astralis obviamente esta partida la tiene muy complicada. Son 6.000 de la diferencia. Y ya se han puesto muy por delante. En una partida en la cual Luka Perk se ha puesto las botas de Kari. Y vaya 5-0 con el Rai. 760 para él. Muy cómodo en la sideline. Veamos que se hacía incluso un 1-2 en la top lane. No puede hacer nada. Astralis no hay su composición. Ya se ha quedado por detrás. Están muy castigados en la fase de Pixivans con ese Van de León en Promiscu. Y el de Randall. Y el de Galio. Y el de Rakan. Los han dejado fuera. Y el de Karim. Les han dejado como bien también. O drafteados. El coaching staff de Vitality. Mefisto. Padreando en este draft. Mefisto tenía las cosas claras. Ay, ¿qué puede hacer Astralis ahora mismo? Intentar cazar a Karthi. Buen destello. Lo lanzan hacia detrás. Karthi que debería terminar cayendo. El Shabda. Ahora ha sido para Kómez. 650 de oro para Felios. Portamos Nashor. Reinos místicos. Intentan buscarlo. Ha jugado alrededor del Nashor. Hay flash ahora mismo en el carry de Astralis. Dajor que se incorpora en la jugada. Pero no me fío del todo de Dajor. Sinceramente tal y como ha ido la play antes en la topside. Confían en el Baron Nashor. Se ha quedado sin alma roja. Ahora va con la verde y con la blanca. Cuidado con esa torreta que con el Calibrum. Esos son prácticamente nuques. Selme bastante debilitado. Dajor haciendo trabajo de pokeo. Poquito a poquito. Pokeo a pokeo. Poquito a poquito. Pokeo a pokeo. El Nashor baja sin prisa pero sin pausa. Y lo que baja también es la vida de Zanzara. O hacéis el Nashor o peleáis. Pero ahora mismo doble sentidos no. Cuidado que le han forzado la definitiva. A Selme que acaba cayendo a manos de Dajor. Definitiva del Faria. Bastante, bastante buena la bro. Igualmente se tanquea. Kobe también. El cohete. Kobe que ha desaparecido. Doble kill finalmente. Para Per se lo comía. El Siluro. Y es una triple kill. Para el jugador más laureado de Occidente. 8-0. El Nashor casi lo mata. Le saca el pulgar al gusano morado. Va a ser Baron Nashor para Vitality. Segundo ace. Va a ser Baron Nashor. Sí, exactamente. El segundo ace. Segundo 5 por 2 podríamos decir. Porque Sings también caía. Esta jugada que se iba a iniciar debido al pick que hacía aquí en el carril central. En este caso Zanzara. Tiraba el destino también por Mish Kukiel. No era necesario. Podía hacer WQ pero se la pela al support. Y aquí veíamos como se iba a girar el 5 para 4. Era bastante bueno el setup alrededor de Selmy. Veamos como le iba a entrar en este caso Dejor. Pero no era suficiente. El daño de Per se en área que era increíble. Sí. Iban a acabar con la vida de todo el conjunto de Astralis. Y se me iban haciendo muchísimo daño. Sí, sí, sí. Lo ha jugado muy, muy bien. Hay Kobe que ha desaparecido totalmente. En el momento en el que tienes a Felios sin arma roja. No puedes rociarte el Nashor. No puedes. Tienes que hacer commit al call de hacer iniciación. La iniciación tenía que haber sido sobre peras. Las cosas como son. Bueno. Promise Q salta al otro lado del muro. La diferencia de aquellas son 10k en favor de Vitality. Los 10.000 de oro que les pueden llevar a los play-offs. Skain está muy triste. Aquí nivel 12 para el home lane. Nivel 12 para el top player. Dos niveles por detrás. White Knight de Alfari. Se ha quedado quieto, ¿eh? Dice. Sabía que se lo iba a intentar leer. White Knight jugando con la mente de Selmy. Sí, aquí ya tirando Selmy de Control 4, ¿no? Están mentalmente encima del conjunto de Astralis. Van a ser la torreta de Tier 2. Muy, muy gratis. Están pingueando el ward para tirar TP, supongo, a la espalda. Pero obviamente es una situación muy, muy crítica. No creo que quieras tirar TP detrás con Vex. La verdad, no es el mejor personaje para ello. Bueno, pero ¿con cuál lo haces, no? White Knight no tiene. Ah, pues sí, va Vex. Va Vex. Sí, sí, va Vex. Planqueo de Vex. Buenas noches a todo el mundo. A la desesperada. Y lo han visto. Encima lo han visto. Encima lo han visto. Encima van con los reinos místicos. A la Dajor dice, bueno, pues me aguanto la oleada aquí. Algo hay que hacer en la vida. Exactamente. Han leído todo el plan de partida de Astralis, Skain. Vitality. Esa otra se ha dado. Sí, el de Adotraf que ha sido bastante clave. Vemos el asedio aquí en la parte inferior del mapa. Defendencia de Astralis. Ahí está, limpiado también las oleadas con el Inferno, el tirador de Astralis. Bueno, bueno, hay una guerra aquí. Vex-Rice. Bueno, ponen de música de Benny Hill, por favor, en esta situación. Al final se ha escapado Vex. No sabemos en cómo. Lo que no se ha escapado es el inhibidor de Astralis, el de la Boldling, que acaba de perecer en favor de Vitality. Pueden cazar a Selmaid. Gravitum en mano también. Kobe castigado por el Siluro. Selmaid. Algo debilitado también. Zanzara que va con el combo. Tenemos teleport por parte de Vitality. Cataclismo por parte del jungla de Astralis, que va a acabar cayendo el chupasangre. No va a ser suficiente. Y Perkz, que se iba, pero volvía con el teleport. Se lleva la novena kill. Perkz ha dicho, me he cansado de tanta tontería. Dame el rise, que vamos a carrilear este partido. Pues sí. Se han puesto los pantalones de carry, básicamente. Inhibidor de abajo que lo cogían. También el de la calle central. Y de hecho, van a acabar. Quieren el puesto de Playoffs. Van a ser las torretes de Nexo. Exactamente. Las torres de Nexo son lo único que separa ahora mismo a Vitality. No solo de la victoria, sino también de los Playoffs. Ay, guay. Desaparece. Se mete Vex. Pero no en mitad de todo el mundo. Además, está extenuada. Kobe intentando hacer lo que puede con el arma azul y con el arma morada. El inferno, que habría dado más miedo. Un poquito más avanzada la partida. Se lanza hacia delante. La bro que se come finalmente a Perkz. No va a ser suficiente. Zanzara que reaparece. Tenemos teleport en la calle. En la base del equipo de Vitality. Zanzara que se mete en mitad de todo el mundo. La bro con el knock-up sobre Kobe también. Que puede acabar muriendo. Es otro ace, el tercero de esta partida para Vitality. Vitality va a estar en Playoffs. Finalmente, Mad Lions se queda sin opciones. Pues Mad Lions que se van a quedar fuera de Playoffs. Como tú comentas, Vitality que asegura la zona de Playoffs. Es el puesto número 6 para el conjunto de Perkz. Se cierran los equipos de Playoffs. El Joya que se queda fuera después de hacer un back-to-back en 2021. Situación crítica, yo creo, para Mad Lions. Acaba de echar Karthi a su ex-equipo de Playoffs. La situación que era muy, muy extraña. A Astralis que les han padreado en el draft. Les han sacado todos sus op-picks, que eran la Leona y el Trundle. Los han drafteado. Y no le han dado el counter-pick a Promiscchio. En breve pausa y en nada analizamos todo lo ocurrido. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 gris, un día cabizbajo un día con malas vibras, bueno un día más, Noah un día sadge para Skate, nosotros chicos que bueno, esto ha sido todo en el Vitality contra Astralis, lo decíamos, Vitality que ya tenía asegurada la plaza de play-offs, nos vamos a ir a una pausa y volvemos con el BDS contra Alliance hasta ahora